Hola, solo quería que supieras que ayer lo pasé genial Ojalá de allí escuches esto Me vuelvo a preguntar por ti esta mañana Dicen que se te ve feliz, ya lo esperaba Eso que me decías a mí, solo palabras Ojalá que se te da mentir y abrir tus alas Me vuelvo a preguntar por ti esta mañana Dicen que se te ve feliz, ya lo esperaba Eso que me decías a mí, solo palabras Ojalá que se te da mentir y abrir tus alas En mi recámara una carta decía que ya se marchaba Dicen mil gracias por todo pero ya no soportaba Despertar cada mañana y mentirme frente a la cara Decir buenos días amor y pensar en otra cama Pronto olvidaste las promesas, esos planes a futuro Mirando la luna llena Tú eras mi barca de madera Luego te volviste calma antes que llegue la tormenta Olvidaste recogerme cuando me rompiste en piezas Olvidaste rematarme con un tiro en la cabeza Me vuelvo a preguntar por ti esta mañana Dicen que se te ve feliz, ya lo esperaba Eso que me decías a mí, solo palabras Ojalá que se te da mentir y abrir tus alas Me vuelvo a preguntar por ti esta mañana Dicen que se te ve feliz, ya lo esperaba Eso que me decías a mí, solo palabras Ojalá que se te da mentir y abrir tus alas ¿Recuerdas? El día que nos conocimos Llorabas en ese parque por algo que alguien te hizo Yo solo me quedé en el piso Mirando rodar tu llanto por alguien que no te quiso Sé que no vale la pena soltar llanto por cualquiera Que en su vida no te espera El tiempo hizo que sonrieras Hizo que nuestro romance con el tiempo floreciera Tú, fuiste una nube viajera La que hizo que mi sonrisa con el tiempo se cayera Me vuelvo a preguntar por ti esta mañana Dicen que se te ve feliz, ya lo esperaba Eso que me decías a mí, solo palabras Ojalá que se te da mentir y abrir tus alas Me vuelvo a preguntar por ti esta mañana Dicen que se te ve feliz, ya lo esperaba Eso que me decías a mí, solo palabras Ojalá que se te da mentir y abrir tus alas Ya wey, neta, deja de buscarme por favor, supérame No Gracias por ver el video.